El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el propósito es seguir trabajando para llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país. Estamos avanzando en esa dirección porque está dando resultado la estrategia que se aplica desde el principio del gobierno. Yo les diría que esa estrategia la concebimos desde antes de llegar al gobierno, inclusive antes de la campaña. Desde hace años hemos venido sosteniendo que el principal problema de México es la corrupción y que si desterrábamos la corrupción del país, sí va a lograr el renacimiento de México. Y esa es la estrategia que se está aplicando. Si me preguntan en qué consiste el plan de gobierno, qué es lo que ustedes consideran fundamental, contestaría acabar con la corrupción. Esa es la esencia de nuestro quehacer público y político. Y esto da resultados porque cuando no hay corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Cuando hay corrupción, solo se benefician unos cuantos, una minoría rapaz, y eso era lo que desgraciadamente sucedía en el país. Los de Mero Arriba, los que contaban con influencias, ni siquiera pagaban impuestos, las grandes corporaciones empresariales, los bancos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Tenía que pagar impuestos, el campesino, porque al comprar una mercancía iba incluido un impuesto. El obrero, el profesional, el pequeño, mediano comerciante, incluso muchos empresarios. Pero había una élite privilegiada que tenía tomado al gobierno, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de ese grupo de privilegiados que se sentían los dueños de México. Una de las reformas más importantes que se hicieron a la Constitución fue precisamente el de cancelar las condonaciones de impuestos. Se reformó el artículo 28 constitucional para que quedara prohibida la condonación de impuestos. Así como están prohibidos en México los monopolios, así está ya escrito en la Constitución de que se prohíbe la condonación de impuestos. Esto se ha reflejado en una mayor recaudación. grandes empresas que debían 8, 10 mil millones de pesos, pues han pagado, porque ya no hay impunidad. Y esto nos ha permitido, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, conservar finanzas públicas sanas. Además, no se ha solicitado crédito adicional, la mayor parte de los países con la crisis sanitaria y la crisis económica recurrieron a deuda. Ahora, nosotros salimos adelante sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos. Tenemos finanzas públicas sanas, por eso estamos destinando presupuesto a atender las necesidades de la gente como nunca se apoya a la gente humilde. Ahora, también por una reforma al artículo cuarto de la Constitución, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores. Todos los adultos mayores, todos los adultos mayores del país, más de 8 millones de ancianos respetables, tienen el derecho a la pensión. Lo mismo en esa reforma constitucional se estableció que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión. Ahí, en ese artículo, se legalizó lo que ya se está llevando a la práctica. 11 millones de estudiantes de familias pobres están recibiendo una beca para estudiar en los distintos niveles de escolaridad. Y también en ese artículo cuarto se estableció el derecho del pueblo a la salud. Por eso se está invirtiendo en el bienestar del pueblo. Lo que no sucedía antes, no le llegaba apoyo a la gente o le llegaba muy poco o sólo en épocas de elecciones, cuando necesitaban los votos. Era cuando se repartía despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos. Pero no había una política humanista de apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, como la hay en la actualidad. Por eso estamos enfrentando las dos crisis, la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica. Y vamos saliendo, vamos poco a poco saliendo adelante. Aquí en Sonora se está haciendo una inversión muy trascendente, significativa, cuantiosa. Estamos destinando muchos recursos para el desarrollo social. En Agua Prieta señalaba de que sólo en cinco meses por la pandemia se destinaron a Sonora 25 mil créditos para pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal como del sector informal de la economía. 25 mil empresas recibieron créditos. A la palabra, sin trámites burocráticos, con tasas de interés que no ofrece ningún banco, tasas de interés del 5% anual, créditos de 25 mil pesos con tres meses de gracia, para pagar en tres años a razón de 800 pesos mensuales. ¿Cuánto invertimos en estos créditos? Alrededor de 700 millones de pesos en cinco meses. Aquí en Sonora vamos a seguir apoyando en todo lo que es el bienestar para el pueblo. Van a continuar los programas, repito, de apoyo a los adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes. Entonces, vamos a seguir apoyando a los pescadores, vamos a seguir apoyando a pequeños, medianos empresarios y también vamos a apoyar para que haya paz y tranquilidad en Sonora. Por eso nos acompañan los secretarios de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública, que los invité a esta gira a Sonora para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir el que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en Sonora. Han habido últimamente enfrentamientos entre los mismos grupos de la delincuencia en Sonora y por eso estamos presentes, ya hay más de dos mil elementos de la Guardia Nacional en Sonora y vamos a seguir protegiendo al pueblo de Sonora. Ustedes tienen, entre otras cosas, la ventaja de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, es sonorense y lo dije ayer, lo repito ahora, es un servidor público ejemplar, una gente dedicada al trabajo, un profesional y sobre todo un hombre honesto que me ha ayudado mucho como coordinador del Gabinete de Seguridad Pública. Y aquí también es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con la gobernadora, con Claudia Pavlovich, es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderías partidistas, entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad, partido como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es de todos y eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, la gobernadora de Sonora. Le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial. Muchas gracias, gobernadora de Sonora. Claudia. Quiero terminar haciendo mención a dos acciones trascendentes. Una es que el año próximo va a ser un año de conmemoraciones, el 2021. Porque se van a conmemorar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, de la capital de la república, y 500 años de la invasión extranjera de la caída por la conquista de Tenochtitlán. Y también el año próximo vamos a conmemorar, a celebrar 200 años de independencia. porque en 2021 coinciden estos tres momentos históricos. Y va a ser un año de conmemoración de festejos y un día del año próximo, de 12 días que van a ser momentos estelares, un día va a ser dedicado al perdón a los pueblos originarios que fueron reprimidos, que fueron masacrados desde la invasión extranjera y también en los tiempos posteriores a la independencia. Por eso, el año próximo vamos a estar con los pueblos yaquis. El día 28 de septiembre va a ser el día del perdón. Estamos de manera respetuosa solicitando al rey de España, al papa Francisco, que se pronuncien para ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México. Lo mismo vamos a hacer nosotros en representación del Estado mexicano. Vamos a ofrecer perdón, vamos a que no se deje de recordar todo el sufrimiento que padecieron los pueblos originarios. En el caso de los pueblos yaquis, considero que es la cultura, la etnia que más sufrió de represión. Cuando querían quitarles sus tierras durante el porfiriato, se habla que fueron asesinados 15 mil indígenas yaquis y miles también desterrados. Fueron deportados a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, en equeneras del sureste. Por eso vamos a llevar a cabo este acto. En los pueblos yaquis vamos a conmemorar lo de nuestra independencia y al mismo tiempo vamos a pedir perdón en nombre del Estado mexicano para que nunca más se repita la represión, que no se cometan atrocidades bajo ningún pretexto o excusa, porque los colonialistas son muy dados a decir que ellos civilizan a los pueblos que conquistan, que para ellos son pueblos bárbaros, pueblos atrasados. Esa narrativa tiene que cambiar. Hay países en donde todavía cuando se habla de la conquista de México, la invasión extranjera, tratan de justificar hasta en la educación formal, en los libros de texto, de que se cometieron todo atrocidades, pero todo en aras de la civilización, porque nuestros pueblos eran muy atrasados. Las grandes culturas de México, para ellos no tenían ningún valor la grandeza cultural de los pueblos originarios. Todo esto va a ayudar a que se entienda mejor la situación que debe de unir a los pueblos. Y desde luego son hechos, como han dicho quienes no comparten este punto de vista, que sucedieron hace mucho tiempo. Cuando envié una carta al rey y al papa Francisco, los cuestionamientos fueron en ese sentido. ¿Qué vamos a estar pensando en algo que sucedió hace cinco siglos, 500 años? Eso ya pasó. Bueno, después de ese debate vino la crisis en Estados Unidos, que desgraciadamente están enfrentando, porque hay una confrontación cultural en Estados Unidos, y derribaron estatuas de quienes fundaron todas estas regiones del norte de México y de estados que ahora pertenecen a Estados Unidos. Eso recientemente. Nosotros no queremos eso, no queremos romper con nuestro pasado histórico. Lo que queremos es la reconciliación, pero para que se dé esa reconciliación es indispensable pedir perdón. Es necesario un acto de humildad de quienes actuaron de manera arbitraria y represiva. Eso lo digo aquí en Sonora por la importancia que tienen los pueblos yaquis. de Sonora van a ser reconocidos y también vamos a ayudarlos. Ya firmamos un compromiso para que haya justicia en los pueblos yaquis, en los ocho pueblos yaquis. A eso se refería el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, cuando planteó que los ocho pueblos yaquis van a invertirse para que haya agua, drenaje, pavimento, para que haya mejoras urbanas. Y va a haber un amplio programa de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda. Todo esto tiene que estar en este tiempo antes del día 28 de septiembre. Vamos a ir todos a inaugurar esas obras. También me da muchísimo gusto que estemos con la presidenta municipal de Hermosillo cumpliendo un compromiso que hicimos de ayudar a a el municipio de Hermosillo. Y para que no haya celos ni sentimientos, se va a hacer lo mismo en Cajeme, en Ciudad Obregón. Y también que no se olvide que se está trabajando igual en San Luis, Río Colorado, en Agua Prieta, en Nogales, en toda la frontera, en Naco. En San Luis, Río Colorado se terminó un estadio y fui a inaugurar obras también para San Luis, Río Colorado y voy a hacer lo propio en Nogales. Pero ahora es Hermosillo y Obregón. Aquí lo primero, y acabo de entregar un oficio, un convenio para licitar ya desde lunes y que se arreglen las calles de Hermosillo. Ese es el propósito. Son 175 millones de pesos con ese propósito. Aparte, otras obras. uhm A